Buenas a todos, bienvenidos al canal Predignator Nueva review hoy, más bien multi-review como hacemos ya últimamente bastante Se trata de la marca Aukey, es la segunda multi-review que hacemos de ellos Y tengo que decir la verdad, hoy vamos a analizarnos con dos productos Pero habrá una pequeña segunda parte en la cual habrá dos productos creo que más interesantes Pero que no quería agrupar todo en un vídeo porque hubiera sido bastante caos No quiero poner tantas cosas en un solo vídeo Así que hoy tendremos un cargador de cuatro puertos Tendremos varias lentes, un pack de tres y otra lente con un gran angular bastante impresionante Y también tenemos, al igual que tuvimos este router wifi que convertía discos duros en inalámbricos Que también era una powerbank y tenía más funciones Pues hoy tenemos prácticamente lo mismo, lo que pasa es que en vez de discos duros internos en inalámbricos Lo que hace es convertir USBs en inalámbricos Por tanto pues lo veremos todo hoy como funciona Igual no sé si nos va a alargar el vídeo, espero que no Pero la verdad es que son productos que están muy bien, de una gran calidad Y que además tienen un precio bastante bueno comprados en Amazon Así que vamos a ver que tal están estos productos Espero que os guste Dentro vídeo Pues empezamos por el plato fuerte, este router powerbank repetidor un poco de todo Al igual que ya analizamos en el anterior review de Aukey Esta vez tenemos algo parecido, eso que convertía los discos duros internos en inalámbricos Lo que pasa es que esta vez solamente prueba USB Esto es bastante más pequeño que el anterior De hecho lo podemos comparar porque tengo por aquí el anterior Vemos que pues es infinitamente bastante más pequeño Además que es muchísimo más ligero como podemos observar Y además este tiene una peculiaridad también Y es que viene con el Ethernet directamente incorporado ya En el otro no venía incorporado Tenemos aquí el USB el cual podremos cargar cualquier dispositivo Pues porque hace la función de powerbank Pero también para poder conectar los pendrive o discos duros Que queramos compartir inalámbricamente El micro USB para poder cargarlo Y ya no tenemos nada más Bueno sí, tenemos aquí la ranura de la tarjeta SD La cual hará la misma función que por ejemplo los USB Se podrá compartir mediante el Wi-Fi cualquier tarjeta SD que metamos aquí La verdad es que también es una gran ventaja Porque si tuviéramos una cámara o una micro SD con adaptador La metemos aquí y la podemos compartir mediante el Wi-Fi Después la batería es de 2600 mAh Como podemos ver por aquí el modelo es WDN2 Vemos que nos pone Wi-Fi router más powerbank En fin, ahora vamos a probar un poco pues cómo funciona Es bastante simple la funcionalidad Simplemente hay que encenderlo Y se nos encenderán los LEDs que hay aquí delante Aquí pues nos indica que está bien de batería También el Wi-Fi conectado Que hay una tarjeta SD metida o no Y también aquí nos indica si está conectada a internet Con la función de repetidor Lo vamos a dejar por aquí Y simplemente vamos a intentar enchufar un disco duro De 2TB de Toshiba El cual lo vamos a dejar por aquí Y simplemente pues veremos que llega a tirar un disco duro tan grande como este Simplemente sería enchufarlo Vemos que el disco duro ya se empieza a iluminar Una vez ha dejado de parpadear Vemos que pues efectivamente ya está el Wi-Fi digamos listo Para poder conectarse cualquier dispositivo Y nosotros ahora simplemente desde mi Nexus 6P Voy a activar el Wi-Fi tranquilamente Y ahora pues simplemente tenemos que buscar El dispositivo que sería este El TripLink Con el Nexus nunca ha entrado Lo he probado con otros dispositivos Pero con el Nexus no También para mostraros realmente que funciona Sin tener que configurar nada extraño La contraseña la voy a poner ahora Y después ya pues vamos a ver el resultado Bueno pues ya una vez hemos entrado en el Wi-Fi Como podréis observar por aquí Vemos que estamos en el TripLink Pues simplemente bajamos una aplicación La cual se llama Aukey TripLink Aunque nos va a aparecer con el nombre de Mobile Fan Simplemente entramos y directamente nos va a entrar En el disco en alámbrico Cuando detecte que estamos en el Wi-Fi Pues ya podemos entrar en el USB disk Vemos que estamos con el disco duro Ahora se le está acabando la batería Pero vemos que está el disco duro De 2 TB conectado a lo de Aukey Y bueno simplemente podemos entrar en el disco duro Vemos que pues yo tengo por aquí guardado Pues algunas copias de seguridad Archivos y demás También yo que sé Tengo algunas fotografías por ejemplo También tengo pues cosas del Mac por aquí Sobre todo programas También bueno tengo un montón de cosas en el disco duro No tengo películas ahora mismo aquí metidas Porque lo tengo en otro disco duro Pero es más que nada para mostraros De que realmente funciona A partir de aquí ya podéis hacer lo que os dé la santa gana Podréis pues incluso importar archivos Desde el teléfono mismo al disco duro Podréis pues incluso descargaroslo Del disco duro a vuestro teléfono móvil O incluso ver películas en streaming Que es una de las cosas las cuales yo he utilizado más Simplemente con el Android TV Pues poner esto en el disco duro conectado aquí Conectar tu móvil Conectar cualquier cosa Que te haga esto de repetidor Y que además pues poder entrar a tu disco duro Inalámbricamente desde cualquier sitio O con tu pendrive Pues una forma bastante cómoda Sobre todo Si por ejemplo pues puedes crear con esto Una pequeña red En la cual pues metes un pendrive O el disco duro Y pues tú estás en un ordenador Estás con otro ordenador O con tu móvil o lo que sea Tienes que pasar archivos entre ambas cosas Y pues entonces Como está estando en la misma red Pues podrás digamos Ir pasando cosillas A través de tu gestor de archivos favorito Desde Windows Desde Mac O cualquier sitio Te va a detectar también Que tienes como un servidor NAS O a través de un servidor Samba Pues conectado esto Y podrás pasar todo tipo de archivos La verdad es que es bastante cómodo Ya os digo Sobre todo para ver películas en streaming En iPad sobre todo Porque los iPad ya sabéis Que no se puede meter un pendrive Por tanto pues O en tablets que no tengan OTG en Android Pues entonces simplemente A través de esto Meteréis ya el disco duro aquí Os conecta también el wifi Y ya está Además que hace de repetidor Y también os servirá Como powerbank Que realmente bueno No os recomiendo utilizarla como powerbank Porque la batería Si ya le dura poco Alimentando un disco duro tan grande O un pendrive Probablemente si lo utilizáis como powerbank Con 2600 mAh que tiene Os va a volar O sea esto lo va a tener que recargar cada día Prácticamente Así que ese es el único fallo Que le podemos sacar Pero la función La hace O sea todo lo que tiene Lo hace muy bien Lo siguiente a analizar Es un pack de tres lentes Las cuales tenemos Una lente macro La cual está metida Justo detrás de esta Después encima de la macro Si la ponemos Tenemos una que nos hará Un gran angular Un gran angular además Bastante bueno Y después tendremos también El efecto ojo de pez El cual pues En plan un poco Como la GoPro Pues veremos que También aumentará bastante El angular de la fotografía Estará muy bien Los cristales O la lente en sí Están bastante bien fabricados De hecho se pueden quitar de aquí Y la lente queda solamente en esto La verdad es que está muy bien Tiene muy buena calidad Y para precio que tienen Le puede servir a cualquiera Persona ¿No? Que pues que Con vuestro teléfono móvil Porque además esto es universal Funciona en iPhone Funciona en un Android Funciona en Windows Phone Pues cualquiera que tenga Cámara de fotos Yo recomiendo que tenga Una cámara de fotos Decentre al teléfono Porque si es de las malas Probablemente no saquéis Buenas fotos Pero con estas lentes Podréis hacer cosillas ¿No? Que no como una Reflex y demás Pues que bueno Si también pero Podría hacer cosillas Con la cámara de fotos De vuestro teléfono Que no os podréis Haber imaginado nunca Después veremos Unos cuantos ejemplos De lo que se puede llegar a hacer Así que incluso También para sustituir Una GoPro De hecho con una Con el gran angular O con el ojo de pez Si lo metéis en la cámara Delantera Para hacer vlogs y demás No para hacer deporte Pero para hacer vlogs Como hace mucha gente Con las GoPros Os puede llegar a servir Y bueno Lo único que no me ha gustado De estas lentes De diferencia de otras Es en la montura Esto pues a través de esto Se pone en el teléfono móvil Para daros un ejemplo Con mi Nexus 6P Pues aquí tenemos La cámara delantera Tenemos que separar Así y entonces Meterlo y colocarlo Un poquillo así Con la goma No tengo ningún miedo De que se llegue a rayar Pero es bastante incómodo Porque a la hora De intercambiar Digamos entre lentes Hay otras que son de pinza Entonces al tener la pinza Tú la puedes meter La puedes quitar muy fácilmente O intercambiar O sea es un segundo Aquí ya tienes que aguantar El teléfono Abrir un poquito esto Y para quitar Más de lo mismo Tienes que abrir bastante esto Porque si no Está tan pegado Que es prácticamente imposible De quitar Así que ese es el único fallo Que le encuentro yo Así que es verdad Que a ver Si no se pueden intercambiar Haciendo así Se pueden intercambiar Unas por otras Pero ya os digo Que la montura No me teme de gustar Además que es un plástico Hace un poquillo malillo Y no me termina de convencer Prefiero Por supuesto Otro pinza Viene con una protección También para poder proteger Nuestras lentes Lógicamente En cuanto las podamos guardar Cuando no las utilicemos Y nada Aquí es la caja Donde venían Además viene con una bolsita Y también un paño Para poder limpiar Eso de microfibra Así que ahora Vamos a ver unos cuantos ejemplos Veremos a ver Que tal la calidad De estas lentes Pues la calidad En general Es muy buena La del gran angular Y la del ojo de pez Está bastante bien El ojo de pez Aún así Esto no es por culpa de la lente Sino por algunas cámaras Depende de la cámara de fotos Depende de los megapíxeles Que hayas puesto Hay veces Que el ojo de pez Se remarca demasiado O sea Sale una foto Prácticamente esférica Entonces No queda nada bien En cambio Si ponemos Digamos A veces Incluso poniendo Menos megapíxeles Nos queda una fotografía Pues como se puede hacer Con una GoPro Prácticamente O algún dispositivo O una cámara de acción De estas La verdad es que Tienen bastante buena calidad La macro en cambio Es la que menos me ha gustado No tiene mala calidad Pero No termina de enfocar En según que zonas Y esto lo he probado yo Con varias cámaras Con un Mate 8 Con un Note 5 Con un Nexus 6P Incluso con la del iPhone En cualquier situación Siempre Le cuesta bastante Digamos Quedar totalmente Enfocada Ahí Os habréis fijado Que en gran parte De la foto Pues hay cosas Que se ven bastante Como borrosas Como desenfocadas Y eso es por la lente Porque no termina Os digo Que las que me han gustado Han sido El ojo de pez Y sobre todo La gran angular Que por supuesto Es la que más me ha gustado Con diferencia Y ahora Vamos a analizar Otra lente Que ahora diréis Pero si antes Has dicho tres Bueno Es que hay el pack De tres lentes Y después hay esta otra Que incluso es más cara Que las otras tres juntas Pero que Me llamó bastante la atención Y por lo tanto La pedí Y es que está toda Una lente gigantesca De lo más grande Que he visto yo En mucho tiempo En este tipo de lentes También es una de un gran angular Pero un gran angular Espectacular Como podéis ver Pues es una lente Bastante grande Y además Pesa bastante Tiene pues muy buena calidad Además de materiales Eso si El soporte es prácticamente El mismo que antes Pero tiene muy buena calidad La lente en sí Los cristales Y todo O sea Está muy bien Y de hecho Lo podemos comparar En tamaño Con la que hemos analizado antes También con gran angular Y vemos que Pues la diferencia Pues es bastante Significativa O sea Vemos que El cristal además Se sale bastante más Muy esférico Por la parte Esta Y la diferencia Después en la calidad De las fotografías Podréis ver Que se nota muchísimo Y es que si Este gran angular Ya era bastante bueno Y la calidad De las fotografías Era buenísima Y además se notaba bastante Respecto a la O a la cámara De la Del teléfono Sin ningún tipo de lente Con esta lo notaremos Aún más De hecho Vamos a ver Un pequeño ejemplo Para ver Pues la diferencia Entre la cámara normal Y la cámara con la lente Pues ya lo habéis visto Hay una diferencia abismal Y de hecho Yo he hecho bastantes pruebas Con varios teléfonos Y siempre queda bastante bien Es una lente Que tiene buena calidad Sobre todo Toda la imagen Queda bastante nítida Y todo Lo que pasa Que tiene Tanto Tanto angular Que es que Yo no sé Si incluso llega a pasarse Bueno no llega a pasar De 180 grados Pero son 180 grados Pero clavados O sea Es que pones el dedo Justamente Al lado de A la derecha De la cámara O incluso un poquito más atrás Y sale el dedo En la fotografía Incluso Poniéndolo En el teléfono Hay veces que incluso Si lo pones En la cámara delantera Se ve la pantalla En alguna fotografía Y es algo que Llega a tener Tan tanto angular Que es que Ves incluso El propio teléfono móvil El cual La lente está encima Del teléfono móvil Que se llega a ver El teléfono En la fotografía Una parte de él Pues da bastante que hablar Es una lente Que realmente Cumple su función A la perfección La verdad es que A ver No es una lente Ni mucho menos barata Pero que puede merecer La pena Para la gente Que busca un gran angular De verdad Pues esta es Vuestra lente Sin ningún Sin ningún Tipo de duda Y por último Terminamos con un cargador Bastante sencillito Simplemente pues Es como el que analizamos En el anterior review Solo que esta vez No tenemos carga rápida Pero tenemos Cuatro puertos USB En vez de tres Son de carga normal Lo que pasa es que Es carga inteligente Por lo tanto Aunque conectemos Con otros dispositivos Los va a cargar A todos Con el amperaje Que ellos mismos pidan Por lo tanto Pues ya os digo Esto es lo de la carga inteligente Y la verdad es que Funciona bien Yo de hecho es el que he tenido Últimamente En mi mesa Pues de noche O mesa de dormir Que depende como le digáis vosotros Y pues he tenido por ejemplo El iPad Cargando el Moto E También Y también el Nexus SP O el móvil Que haya llevado en ese momento Incluso alguna Alguna vez He tenido también El Moto 360 Y siempre Lo he dejado toda la noche Sin ningún problema Pues con el test Y además Le he hecho alguna prueba Y la verdad es que Funciona a la perfección Carga a todos Pues al máximo Que da en carga normal Y pues para que os hagáis Una idea Incluso en carga rápida El Note 5 Tardaba una hora 10 minutos En cargar el 0 a 100 El Note 5 En cargar el 0 a 100 Con carga normal En este mismo cargador Pues tarda alrededor De una hora y 55 minutos Para que veáis Que realmente hay diferencia Que el amperaje No es tan alto Como la carga rápida Pero que ya os digo Dejándolo toda la noche Funciona a la perfección Incluso he cargado Una powerbank Junto a también A los móviles Y demás Y siempre vamos O sea No me ha dado ningún fallo No hace ruido De ese eléctrico Que a mi me molesta muchísimo Ese pitido Tan molesto Que hacen muchísimos cargadores Y pues la verdad Es que me ha gustado mucho Además que la calidad De fabricación De este cargador Pues la verdad Es que es bastante buena Pues eso sería todo chicos La verdad es que son unos productos Que yo por ejemplo El Aukey Y este router Powerbank Y demás Ya tenía uno muy parecido Prácticamente igual De Rap Power Que además La única diferencia Es que era de 6000 mAh Y que es en vez de SD Tiene micro SD Y pues Tengo que decir Que me gusta más el Rap Power Pero es que son prácticamente iguales Incluso el programa De Android Es el mismo Es el mismo diseño Solo que cambia El nombre El nombre de la aplicación De Rap Power Se llama Rap File Hub Y el de Aukey Pues se llama ¿Cómo se llama? Se llama Aukey Tripling Entonces pues Es la única diferencia Por tanto para que veáis Que realmente incluso El antena Wi-Fi Es la misma también O sea las características En hardware Son prácticamente las mismas Solamente cambia Pues lo de la micro SD Y también los miliamperios De la batería La capacidad Pues que Cambia bastante De una a otra Entonces pues De Aukey Decir que las lentes Me han gustado bastante Y también sobre todo Lo que me ha gustado bastante Pues ha sido El cargador de 4 puertos El cual pues Es una gran alternativa A estos de 5 puertos Que este En vez de tener ese cable Que se conecta Y es más grande Pues este de 4 puertos Es más pequeñito Es un cargador de pared Tal cual Y por lo tanto pues A mí me ha gustado Bastante más que otros Además que con 4 puertos Yo creo que vamos Puedes cubrir tus necesidades De sobras Ahora bien Más adelante Probaremos un dispositivo De Aukey Que tiene incluso hasta 10 10 puertos Para poder cargar dispositivos Una barbaridad En fin Esto sería todo por hoy Cualquier duda que tengáis En los comentarios Me la podéis dejar En la descripción Tenéis los links Para poder comprar Estos productos Por lo tanto Pues solamente Tenéis que apretar Y directamente ir a Amazon Y comprarlo Si os ha gustado el vídeo Dale a like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Un saludo Y hasta la próxima Un saludo